Bienvenidos amigos de Venezolana de Televisión, muy buenas noches. En estos momentos llega a Cuba el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Nuestra compañera Yesenia Méndez nos amplía la información. Así es, Alexander, ya cuando son las 8 de la noche hora de acá, Santiago de Cuba, acaba de arribar. El Presidente de la República, Nicolás Maduro, al Aeropuerto Internacional de Santiago de Cuba, Antonio Maceo Grajales. Esto para participar en los 60 años, en la conmemoración de los 60 años al asalto del cuartel Moncada, una actividad que se llevará el día de mañana desde muy temprano y donde van a participar más de 10.000 personas en este histórico día para todo el pueblo cubano, sobre todo para los santiagueros y también para la región. Un día que marcó un antes y un después en la historia de Latinoamérica, en la historia de Cuba, en la historia de los pueblos de la región y que hoy se reivindica con estos 60 años y por supuesto con el inicio de la Revolución Cubana. Vemos al Jefe de Estado compartiendo y conversando con toda la comitiva de Estado de aquí de Cuba que lo viene a recibir a este aeropuerto. Vemos que el Presidente también viene acompañado del Canciller Elías Agua, así como de los ministros. Todo ello para participar en esta importante actividad, en esta histórica actividad que se llevará a cabo este 26 de julio. Recordemos que el asalto al cuartel Moncada se realizó el 26 de julio de 1953. Fidel Castro al cuartel Moncada, un heroico asalto del comandante Fidel Castro al cuartel Moncada acá en la ciudad de Santiago de Cuba. Una audaz acción de rebelión contra el gobierno de Pulgencio Batista dedicado a servir a los intereses estadounidenses. Conversando con los pobladores de atrás, con los santiagueros, ellos aseguraban que es una fecha histórica ya que gracias al asalto al cuartel Moncada se le devolvió la dignidad, se le devolvió esa esperanza al pueblo de Cuba con el asalto al cuartel Moncada, con toda esta heroica participación donde más de 135 combatientes, 135 personas hicieron este asalto que aunque fue fallido, recordemos que fue fallido, no rompió las ganas de continuar labrando este camino, este legado y por supuesto inicia de esta manera la revolución cubana. Vemos entonces al presidente Nicolás Maduro, continúa conversando acá a la llegada al aeropuerto internacional. Vamos, recordemos que hace unos días el presidente Nicolás Maduro también comentaba que estaría presente en estas actividades del 60 aniversario del asalto del cuartel Moncada. Él decía específicamente, se están cumpliendo 60 años del asalto al cuartel Moncada allá en Santiago de Cuba que inició la revolución cubana encabezada por el comandante Fidel Castro y nosotros vamos, aseguraba el presidente de la república Nicolás Maduro quien ya se acerca a los medios de comunicación que han estado muy atentos esperando la llegada del presidente Nicolás Maduro a esta nación heroica. Vamos a escuchar. Bueno, buenas tardes queridos periodistas, son casi las 8 de la noche de Santiago de Cuba, la ciudad heroica, el pueblo heroico. Las 7 y media de Venezuela. Hemos llegado a Santiago de Cuba y queremos transmitirle a nombre de nuestro pueblo bolivariano y por ser bolivarianos somos profundamente martianos y por ser martianos somos profundamente chavistas fidelistas para hoy y para siempre. Queremos felicitar al comandante Fidel Castro Ruz y a todo el pueblo de Cuba por su heroica historia de estos 60 años de lucha, por la independencia, por la dignidad, por la igualdad, por el respeto al derecho del pueblo cubano a ser, a existir, a hacer su forma de vida como lo ha determinado el curso de la historia desde la lucha de hace 60 años hasta nuestros días. Verdaderamente es fuera de serie, se puede decir en lenguaje béisbolístico, está fuera de serie. El hecho de llegar a Cuba 60 años después del asalto, de la insurrección del Moncada contra la dictadura imperialista impuesta por los gringos de Fulgencio Batista y tener a Fidel como un faro todavía con su luz intacta y tener al pueblo de Cuba 60 años después con su luz colectiva iluminando los caminos de la revolución latinoamericana y caribeña. Hoy, como pueblos hermanos, como lo soñó Bolívar, Bolívar tuvo en su agenda pendiente los cálculos de lo que necesitaba en pertrechos militares, en naves, en soldados para venir a Cuba. Luego del sur, su plan era venir a Cuba. Lo que pasa es que lo sorprendió la traición de la oligarquía de nuestra Sudamérica y la división de Colombia y la división del proyecto original. Lo cual le impidió venir a Cuba y a Puerto Rico con sus tropas a apoyar la independencia temprana de esta isla hermosa y heroica. Cuba, siempre, en Venezuela, Cuba ha estado en el centro de nuestros afectos. Esa Sierra Maestra que está allí, allí donde estuvieron los ángeles barbudos de los años 50, con Fidel Frente también, tuvo el amor de Venezuela. Un Bolívar por la Sierra Maestra alimentó la solidaridad de ese momento. Los fusiles de la Fuerza Armada Venezolana vinieron a la Sierra Maestra también. Allí llegaron. Llegaron para reforzar la lucha por la liberación del pueblo de Cuba. Así que nosotros tenemos nuestros afectos. Desde Bolívar, desde Martí, Martí fue el más grande y será el más grande bolivariano de esta América Latina. Martí que supo entender el alma del proyecto del Libertador. En Bolívar y en Martí, en Fidel y en Chávez, está el amor que hoy sentimos nuestros pueblos. Así que hemos venido una muy nutrida y amplia delegación. Del gran polo patriótico de la revolución bolivariana. Aquí están el secretario general del Partido Comunista de Venezuela. Los miembros de la Dirección Nacional, Blanca Ecau, Silvia Flores, Rafael Ramírez, Elías Agua, de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Aquí se encuentran los secretarios generales del Movimiento Electoral del Pueblo, de Podemos, de Redes. Y de una delegación muy importante, el presidente de la Central Socialista de Trabajadores de Venezuela. Hemos querido venir lo que es la fuerza revolucionaria venezolana que construyó el comandante Chávez. El Partido Socialista, el gran polo patriótico, todas sus fuerzas políticas, todas sus fuerzas sociales. Hemos venido para acá a decirle a Fidel y a Cuba, aquí estamos sus hermanos, los venezolanos, los hijos de Chávez, celebrando con ustedes 60 años de rebelión, 60 años de lucha y 60 años de victoria. Muchas gracias. Un saludo a todo el pueblo de Cuba desde el amor más grande de nuestro pueblo. Un saludo del presidente de la República, Nicolás Maduro, dirigiéndose a los medios de comunicación. Recordemos entonces en esta conmemoración del 60 aniversario del asalto al cuartel Moncada. Hace pocos momentos se llevó una gala que fue ofrecida a los presidentes que están invitados. Les podemos destacar, también ya está aquí el presidente de Uruguay, José Pepe Mújica, para también participar en esta conmemoración. Es la información desde acá de Santiago de Cuba y con ella retornamos. Adelante.